¿Cómo calcular el volumen de las figuras geométricas? Te mostramos la manera de calcular el volumen de los distintos cuerpos geométricos para facilitarte el aprendizaje, resolviendo todas tus dudas. El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar que se define como la extensión en tres dimensiones de una región del espacio. Se trata de una magnitud que está derivada de la longitud, ya que se halla realizando la multiplicación de la longitud, el ancho y la altura. Para calcular el volumen de cuerpos geométricos se requiere un poco de habilidad para poder recordar las fórmulas que hay que aplicar. Por ello, es importante tener algunas nociones básicas de matemáticas, y poder recordar diferentes pautas para poder trabajar con unidades. No vale simplemente con saber una fórmula y hacer una multiplicación, porque con ello se pueden cometer importantes errores que no permitirán conseguir un resultado exacto. ¿Cómo calcular el volumen de un cilindro dado que el cilindro es considerado como una forma geométrica simple? Su cálculo es muy fácil de hacer. La fórmula que hay que utilizar es V igual HR2, lo que quiere decir que, el volumen lo hallaremos al tener la altura, H, y el radio, R. Lo primero que hay que hacer es saber la medida del radio. Si se tiene el diámetro del círculo hay que dividirlo por dos y se obtendrá el radio. También puede conseguirse dividiendo la circunferencia entre dos B. Para poder calcular la base del área circular, se debe usar la misma fórmula con la que saber el área de un círculo A igual R2. Para conocer la altura del cilindro hay que medir la distancia existente entre los extremos de las dos bases y con estos datos ya se puede calcular los valores de todo el cilindro, multiplicarlos entre sí para conseguir su volumen. En este caso y como el volumen es una medida de espacio tridimensional, la respuesta se da en unidades cúbicas. Cómo calcular el volumen de una esfera para poder calcular el volumen de una esfera hay que conocer la medida del radio, que es el segmento que une la esfera con cualquier punto de superficie. Una vez se sepa cuál es el radio, se debe aplicar la fórmula V igual 4 barra 3 R cubo lo que permitirá poder calcular el volumen de una esfera. En este caso, V es el volumen y R es el radio. Si no se tiene el radio pero sí el diámetro, habrá que dividirlo entre dos y se conseguirá el radio. Pero si no se tiene ni radio ni diámetro, y solamente se tiene el área de la superficie de la esfera, hay que hacer la raíz del área de la superficie dividida entre 4 pi. De esta forma, R será igual a raíz, área de la superficie barra 4 pi. Lo que hay que hacer ahora es multiplicar el radio tres veces por sí mismo. Con el resultado podremos aplicar la fórmula V igual 4 barra 3 R cubo. V es el volumen y R cubo es el resultado que se obtiene al elevar el radio al cubo. Multiplicaremos el radio al cubo por 4 3, y el resultado también debe multiplicarse por 4 3. Hay que recordar que pi es el número pi, cuyo valor es 3,1416 y entonces, debemos hacer el cálculo del radio al cubo por 4 3 y por pi. Con todos los datos se podría calcular fácilmente el volumen de cualquier esfera, pero se debe procurar que los números obtenidos sean siempre enteros o tengan uno o dos decimales. Además, deben ser todos números de la misma unidad de medida, porque de lo contrario habrá que convertirlos. ¿Cómo calcular el volumen de un cono? La fórmula para calcular el volumen de un cono es V igual a HR 2 barra 3. Si se tienen los datos como el radio y la altura, saber el volumen es muy fácil. Hay que buscar el diámetro del cono y lo dividiremos por dos, con lo que conseguiremos el radio. Si se tiene la circunferencia hay que dividirla entre dos pi para conseguir el diámetro, y después entre dos para saber la misma medida del radio. Si no se cuenta con la altura del cono, puede conseguirse al medirlo con una regla. La altura debe estar representada siguiendo el mismo sistema de medida que el radio. Ahora se debe multiplicar el área de la base por la altura del cono y dividir el resultado por tres. El volumen se expresa en unidades cúbicas, por lo que hay que dividir entre tres como último paso. Otra forma fácil es multiplicar la base por la altura, lo que hace que salga un dato, como si se tratase de un cilindro, que en realidad es como tres conos juntos. Por ello, hay que multiplicar esa cifra por uno tres y conseguiremos el volumen que buscamos. ¿Cómo calcular el volumen de un cubo? Lo primero que hay que hacer es medir la longitud de uno de los lados. No importa cuál se mide dado que todos son iguales dado que es un poliedro regular. La fórmula para calcular el volumen de un cubo es igual a la longitud de su arista elevada al cubo, con fórmula V igual a cubo. Si la arista del cubo del que queremos calcular su volumen tiene seis centímetros, hay que sustituir este valor en la fórmula que hemos visto, quedando así, V igual 6 cubo igual 6 por 6 por 6 igual 216 centímetros cúbicos, con lo que ya tendremos el volumen del cubo. ¿Cómo calcular el volumen de un prisma? Pongamos como ejemplo que queremos saber el volumen de un prisma rectangular, donde sus medidas son de 4 y 3 centímetros para el área de la base y 5 centímetros para la altura. Conociendo estos datos es muy fácil saber cuál es su volumen. Ahora podemos hacer el cálculo del área de la base X la altura que sería, 4 x 3 centímetros, x 5, que resultaría en 60 centímetros. Este sería el volumen del prisma rectangular.